Hoy me voy muy feliz de acá, por el juego del equipo, porque Alianza planteó un juego inteligente, sabía que si se abría a jugar podía haber grandes dificultades y armó un 5-2, un 5-4-1. Y sin embargo nosotros todo el primer tiempo le estuvimos generando llegadas, nos faltó más acompañamiento adentro, teníamos poca gente en el área y algunas situaciones que salvó el arquero, pero siempre estuvimos dueños absolutos del partido y de la pelota. Y en el segundo tiempo lo mismo, es un partido al cual tenemos que llegar muy fuertes, porque ese partido sería de ganarle y dejar a Boca afuera. Así que estamos en eso. A mí no me preocupa la motivación para ese partido porque está dada ya desde esta noche mismo, se sabe que primero creo que estamos asegurados en la suramericana, ¿no? que es muy importante. Segundo, le devolvemos a la gente la ilusión de ver a Boca acá, pero jugando por algo que duela, no que nosotros haciendo de sparring de Boca. Y tercero, que para el club es un paso muy importante porque esta era una serie de taquillas que valían la pena, claro. Es que uno tiene que pensar en todo, nosotros no cobramos porque en el club nos regalan la plata, hay que traer gente aquí al estadio y me parece que esta es una oportunidad bonita para ver lleno, completo aquí, en un partido que va a ser histórico. Y después ya estamos todos preparados, saber que vamos a jugar contra Boca, eso es una motivación de por sí solo. Bueno, soy respetuoso de los equipos que Boca anda un poquito como tastabillando, ha tenido lesionado, anda con problemas, se está siendo muy hostigado por su hinchada. Lo que pasa es que es un club, si uno lo mira por el nombre y por la historia, y por la camiseta y la bombonera y todo lo que se habla, entonces uno se mete bajo la cama y nos sale a jugar. Pero el contexto del juego va a ser la cancha y estamos en nuestra casa, en nuestra cancha. Y nuestros jugadores son muy buenos y muy valiosos. Y esa historia de Boca no va a jugar en la cancha, no va a jugar. Van a jugar los jugadores de cada equipo, entonces nosotros en ese sentido tenemos las cosas claras, respetuosos sí, pero sabemos que nosotros tenemos fútbol para enfrentar a Boca e intentar el triunfo. El resultado que nos deja con opciones de poder asegurar la clasificación el partido con Boca. Entonces, como lo decís, primero tenemos un partido también muy importante el domingo en Liga, entonces esto no para. Creo que tenemos que estar mentalizados en lo que es una buena recuperación para estar todos al 100% y saber de qué tenemos que responder en los dos torneos. Son dos torneos que jugamos. Lastimosamente jugamos dos partidos seguidos, pero eso es fútbol, hay que asumirlo de la mejor manera, con altura, no quejándose de nada y demostrando dentro de la cancha. Así que este es un grupo muy unido y que quiere cosas importantes. Esos partidos son peligrosos, hay que estar tranquilos, pero nosotros ya tenemos la experiencia y la jerarquía, así que hay que demostrarlo dentro de la cancha, esperemos que la gente llene el estadio y podamos nosotros disfrutar dentro. ¿Tiene un partido especial? Todos son especiales y más en la Copa, así que hay que asumirlo con altura, con personalidad y demostrando. El equipo sabía lo que podía dar, el equipo tenía confianza en cada uno de nosotros. Es lo más lindo y creo que estamos ratificando eso. Una jugada donde Teófilo conecta con, creo que Marlon o Jimmy, logran un centro donde anticipo al central y logro controlar y definir. La Copa Libertadores es un torneo bastante complicado, por ahí a nosotros no se nos habían dado los resultados en los dos primeros juegos. Creo que tenemos un gran equipo, confiamos en lo que tenemos y bueno, hoy gracias a Dios sacamos ese triunfo, igual que el partido pasado. Vamos por un partido más donde podemos conseguir los tres puntos para lograr esa clasificación. Es un partido bastante difícil, como lo han venido siendo cada uno de los partidos. Creo que tenemos grandes jugadores, tenemos la opción de clasificar por nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal!